...del misterioso paciente del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, a quien ayer se lo presentó como Alejandro Ramos Morel, este criminal líder del ejército Mariscal López, este grupo terrorista que opera en la zona norte del país. Finalmente va confirmándose lo que ayer justamente a esta hora veníamos diciendo de que no se trataba de Alejandro Ramos Morel. Pero vamos a escuchar lo que decía ya hoy el doctor Hugo Goncalves, quien es director del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, confirmando algunos datos interesantes. Desde el mes de mayo que Lino Vega Valenzuela, el supuesto Alejandro Ramos, venía ya asistiendo al centro sanitario en consultorio, consultando sobre varias afecciones. Confirmó también que el 28 de junio volvió a consultar y que en esa fecha se le internó debido a su problema de micosis, problemas en la piel. El 31 de julio reingresó, nunca presentó documentos, se confirma eso, que el hombre se presentó y se registró como un indocumentado. No tenía consigo cédula de identidad más que su certificado de nacimiento. Así mismo se confirmó que durante todo este periodo de internación tenía compañía, tenía consigo a una persona que lo estaba cuidando hasta que se confirmó que tenía COVID, razón por la cual entonces su acompañante dejó de asistir al centro asistencial. ¿Cómo entonces, en un momento dado, aparece un número de cédula de identidad perteneciente a una mujer en su ficha? Según el doctor Goncalves, esa cédula de identidad perteneciente a una mujer se consignó en el laboratorio clínico de Ponta Poná, donde se llevaron muestras del paciente para realizarle algunos estudios. La información que manejan los colegas, él tenía personas que las visitaban, tenía una hija, una persona que decía ser su hija, que estaba con él en el primer tiempo de su internación, ya que hablamos de tres tiempos acá, el primer tiempo en clínica médica, el segundo tiempo en el pabellón de enfermedades respiratorias y el tercer tiempo de nuevo ahora en clínica médica. En ese primer tiempo hablan de acompañantes, en el segundo tiempo ya por el hecho de que se trataba de una enfermedad muy infectocontagiosa y que estamos justamente con todas esas medidas, bueno, se prohibía tanto la visita como también el acompañamiento de este paciente y desde ahí tampoco ya se pudo retomar, o sea, ya en su nuevo reingreso al servicio clínica médica ya no presentó ningún tipo de acompañante. Desde un principio en su historia clínica aparece como una persona que no cuenta con documentación de identidad. Tiene cédula. Ahora, ¿de dónde surge entonces este número de cédula, doctor, que finalmente está en nombre de una mujer? Mira, me impresiona que surge de un resultado de análisis laboratorial en donde consta ese número. Ahora, ¿cómo ellos hicieron constar ese número ahí? La verdad que no sé porque es un resultado del privado, no es de acá, del hospital regional. ¿Pero es de un hospital de acá de Pedro Juan o del Brasil? Es de una, no es de un hospital, es de un laboratorio de análisis clínicos de la ciudad de Ponta Pona, de Brasil. Las hermanas Urbieta, Norma y Liliana fueron incluso hasta Pedro Juan Caballero al hospital regional para hablar con esta persona internada en ese lugar y decía Liliana Urbieta en el transcurso de hoy que el internado, que la persona, quien dice llamarse Lino Vega Valenzuela, tenía ciertas características propias de Alejandro Ramos, pero que esperaban justamente los estudios científicos para saber la verdad. Al entrar, lo primero que hice fue saludarle el guaraní. ¡Hace, saluda! ¡Hace, pide por ando, chupé, va, echa, para yme, le dije! ¡Ay, ponaje! ¡Hace, pide por ando, chupé, y pide en ba, ebe, no, chupé! Sí, pero lo raro es que nos fija la mirada en el momento en que yo le realizaba las preguntas. Siempre de reojo nos miraba y eso nos llamó mucho la atención. Sí que tiene un parentesco con el señor Alejandro, pero al momento también dudamos. Tiene una semejanza, le parece, pero en él está muy flaco y eso nos pone otra vez en duda. Es por eso que es mejor aguardar el resultado. La policía descartaron que sea Alejandro Ramos, la persona internada del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Hoy, esta tarde, le extrajeron muestras de sangre para los estudios de ADN. Igualmente, esta persona sí bajo custodia tanto de la policía como de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero también conversamos con uno de los familiares de Lino, Vega, Valenzuela. ¿Fue usted que le volvió en el hospital? Sí, fue usted que le volvió en el hospital. ¿Qué día que le volvió en el hospital? A data certa, no sé, pero más o menos fue en un segundo, si no me engano. Yo le volvió, primero nos llevaba, fue a él para hacer tratamiento, consulta. Y ahí pedí para él hacer unos exámenes. Ahí esperamos un poquito, hicimos un exámenes. Ahí después pasó con cirugía, ahí que pidió a bióspia para él. Ahí después que nos hicimos esa bióspia, demoró unos 15, 20 días, levemos él de nuevo en el hospital. Ahí le pasó con un cirugía, y el cirugía mandó él pasar con la doctora, y la doctora que le pasó, no sé no nombre de ella, pero ahí internó él en aquel día. Pero fue yo que levé él, pero con el problema de esta cédula, que presentamos número de cédula. Es mentira. ¿Es mentira? Es mentira. ¿No presentaron ninguna cédula? No, nunca presentamos cédula ninguna. Porque yo que fui toda vez con él. ¿Y de dónde salió ese número, entonces? ¿Ese número es la cédula que salió, se engano porque ese fue el Ramón, el filho de él, que pedió una declaración hospitalar para llevar a firma para poder ficar de acompañante con él. Y ahí les entenderon, colocó CI, creo que es la cédula de Paraguay, y aquella RG del brasileño, el número de RG del brasileño, ahí que salió la confusión. Porque el nombre del rapaz es Ramón Moreira Vega, que es el hijo de Lino. Y el hijo de él nació en Brasil. En Brasil, eso. Entonces, el Lino registró todos los hijos de él como paraguayo. Él es paraguayo y registró en Brasil. Y porque es la madre de los personas que son brasileños. ¿Y porque el Lino no tiene documento? No tiene documento en Brasil, no. No tiene documento en Paraguay. ¿Y él estaba morando con ustedes? ¿En qué él estaba trabajando? No. Como yo falei, él trabajaba brazal. Él trabajaba brazal, porque no Brasil tiene que tener carteira de trabajo, para poder trabajar registrado, alguna firma, alguna cosa. Él trabajaba en la fazenda. Él trabajaba en el rancho 15, con herva. Después, él trabajaba bastante servicios gerales. La vida de él siempre fue servicios gerales, desde que yo conocí él. ¿Después él vio morar con ustedes? No, después él continuó en la Moreira. Ah, la Moreira. ¿Lá tiene una casa? Él tiene una casa de él, ¿no? Ahí solo con el problema del nariz de él, ese problema que él tiene, que un, que los que los d otros dicen, ese ahí que agravó él, ¿no? Ahí él vino, nos trajeron a morar con nosotros. Ahí después vino, se trató en Paraguay, aquí, le pasó una consulta y mandó él para el hospital. Y desde entonces, él está internado, ¿no? Y ahí que sale ese boato, ahí, esa persona que están hablando. ¿Vosotros no tienen idea de quién es la persona que les achan que es, ¿no? No sé, yo no. Yo ni sé, ¿no? Porque yo nunca oí hablar de ese día, ¿no? Fue una sorpresa para nosotros. Y ya desde ayer, prácticamente el comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros de la Policía Nacional, decía que científicamente no se trataría de Alejandro Ramos a juzgar por las evidencias que ellos fueron colectando a lo largo de años y contrastando también con el diagnóstico real con que aparentemente estaría viviendo el líder del grupo Ejército, Marisca López. Sin embargo, ya ordenó a través de la Fiscalía, o se ordenó a través de la Fiscalía a cargo de Lorenzo Lescano la extracción de muestras para que éstas sean de igual manera cotejadas. Pero, ¿qué es lo que pasó con respecto al trabajo específico que hacía criminalística de la Policía Nacional? Colectar todas las huellas dactilares de este caso Lino para contrastarlas. No existe un registro o alguna cédula que haya o sobre en la que haya quedado impregnada estos elementos digitales. Sin embargo, Alejandro Ramos sí cuenta con una cédula de identidad y en su momento sus huellas dactilares fueron finalmente recopiladas. En ese sentido, ya el Departamento de Dactiloscopía termina evidenciando que el hombre realmente no es Alejandro Ramos. Pero con los elementos dactiloscópicos en este caso son las impresiones de las huellas que se habían tomado en el hospital por personal de criminalística fueron comparadas ya con el sistema AFI y en forma manual también de los 10 dedos y con eso nosotros concluimos que no se trata de Alejandro Ramos ya que la persona que está hospitalizada tenemos entendido que no tiene cédula. entonces Alejandro Ramos sí tiene y tiene incluso un número de cédula y tenemos los 10 dígitos con los que ya se comparó y se pudo determinar fehacientemente que no corresponde a esa persona. Esta persona no está registrada en nuestro país que por lo menos no aparecen registros de él salvo y en este caso sí Alejandro Ramos. Alejandro Ramos sí, esta persona aparece como no cedulada no descarto otras formas de identificarlo pero al menos con los elementos que nosotros tenemos y con lo que hicimos en el estudio y la comparación determinamos que no corresponde a Alejandro Ramos. Incluso las faciales se hizo ayer justamente la comparación biométrica que es de los rasgos de la cara de la persona y no correspondía con todos esos elementos hoy pudimos determinar en forma ya como le dije fehacientemente que no corresponde a Alejandro Ramos.